Bueno, me gustaría hacer un comentario al respecto de un video de ayer. Cuando un hombre, un esposo, decide ser infiel y encuentra un amante en la vida, al producirse la intimidad o la conexión sexual se mezclan las energías. Por lo tanto, el hombre este va a tener en parte la energía de la amante, porque la relación sexual es una alquimia, es una mezcla de energías. Además, el que sigue mi canal entiende que yo ya expliqué que la búsqueda de un amante es la búsqueda de experimentar, por lo menos en un principio, la pasión. Hay intimidad y hay pasión, eso puede prosperar y transformarse en un amor, o puede que se transforme en nada. La cuestión es que el esposo, después de ver al amante, vuelve a la casa con la esposa. Y con esto le contesto a esta amiga que me pregunta esto. Primero, la energía relacionada con la pasión o sexual la agotó o digamos la utilizó o la canalizó a través del amante. Por lo tanto, este hombre vuelve a tu casa, habiendo canalizado toda esa energía sexual con el amante y además en parte con la energía del amante, y el resultado va a ser que no quiera tener sexo contigo. Y si lo tiene, va a ser un sexo muy básico, muy elemental, muy aburrido, poco creativo y además poco energético. Va a estar desenergizado este hombre. Entonces, por eso, en muchos casos, los hombres que tienen un amante, cuando vuelven a la casa o luego de ver al amante vuelven a la casa, tienen rechazo hacia la mujer y la mujer no entiende por qué. Estamos hablando de la mujer que quizá no entiende que de pronto este hombre ha encontrado otra mujer, estableció una relación de amantes. La mujer no entiende por qué. Bueno, la explicación es esta, porque ha gastado su energía, la ha transformado, la ha intercambiado con la amante. Entonces vuelve en una situación, digamos, de satisfacción, de cierto equilibrio y quizá te quiere, quizá tiene intimidad contigo, quizá se da el sexo, pero se da un sexo sin el mismo nivel energético que con la amante, sin la misma pasión, sin el mismo fuego. Quizá sea por monotonía, por repetición, por aburrimiento, porque quizá ha perdido ese amor pasional y le queda más un amor de amistad hacia la esposa. Pero es probable que haya un rechazo. Ahora, ese rechazo también indica que el hombre tiene un amante. O sea, si vos buscas a tu pareja, a tu esposo, y tratás de generar una, hacer el amor, una linda relación sexual que fluya, y la persona se niega o no tiene ganas, y lo pasa de un día para otro, y de un día para otro, y de una semana para la otra, y se da de vez en cuando, y es rápido, es aburrido, es desenergizado, bueno, es un indicio de que puede ser que haya un amante. Es un indicio fuerte, porque algo él está haciendo con su energía sexual. Por supuesto que esto no es 100% exacto, son cosas que hay que aprender a observar. Como la gente no suele observarlas con claridad, suele siempre confundirse, y no entender por qué el esposo la abandonó de la noche a la mañana, o por qué la novia se fue de la noche a la mañana. Porque la persona tiene el problema de que no saben ver las señales y analizarlas con calma. ¡Gracias!